A mi me llaman Baby Vegas desde que cumplí los 20 Dicen que estoy demente y solo tenía mucha mente Podría mover negocio para el mismo presidente El joyero y el banquero, yo soy su cliente frecuente Mírame a los ojos, por mi zona nadie miente Abrázame cariño, maldito frio que se siente A mi siempre quise un ángel y tuve un delincuente Andan haciendo llamadas, nos quieren ver ausentes Presente, yo empecé sencillo en las misiones Llevar algunos encargos, poncharle al jefe los blones Estacionar automóviles y algunas decisiones Fue cuando subí de puesto y empecé a contar millones Faltaban los billetes, sobraban las razones Así me metí sin miedo, soy jefe de los patrones Es parte del buen progreso y aprender de las lecciones Somos banditos, no ladrones Mami nos vemos al rato, como siempre clean desde la gorra los zapatos Todo el que quiera meterme en la pata, lo mato Voy en clono y risueño like a fucking capo Cada plan que trazo no me sale chato Porque tengo a Dios cuidándome hasta de los pacos La mata que estamos sembrando te hace volar Tengo lo que a ti te gusta, llega pa' acá 19 de octubre del 96 Nace el mascotizado de Venezuela, USA Crecido en la mentalidad que se jota la ley Siempre con una corona porque soy el rey Rata, el que habla mucho por la calle lo matan Las balas no están baratas, el que el poco no jala pata Rata, camine tranquilo si lo retratan Con todo lo que hacen los jefes pa' terminar en la cloaca 24-7 a la orden Desde chico metido en el hosley No dejo de traficar, no dejan de comprar Porque vendo lo mejor del bloke 24-7 a la orden Desde chico metido en el hosley No paro de traficar, no dejan de comprar Porque vi un Ramón pa' la Quentela Llevo años moviendo visión, limpiando feria No estés preguntando quién le solta la tienda Desde niño salí chingón para la escuela La escuela tengo varias estrategias ante la DEA Poder matarme pero a mi dinero jamás Llevo años traficando donde sea La droga la paso en el motor de un Cadillac No me caso de traficar No me caso de hacer dinero Dime cuánto tú quieres cruzar y lo mando al extranjero No me caso de hacer dinero Dime cuánto tú quieres cruzar y lo mando al extranjero Vendo lo mejor del bloke 24-7 a la orden Desde chico metido en el hosley No dejo de traficar, no dejan de comprar Porque vendo lo mejor del bloke 24-7 a la orden Desde chico metido en el hosley No paro de traficar, no dejan de comprar 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 Gracias por ver el video.